Quiero compartirles algunas sugerencias a los alumnos de UCASAL para optimizar la capacidad de estudio en este tiempo donde la actividad académica se da exclusivamente en casa. En primer lugar si dedicas tiempo de calidad no necesitas estar todo el día frente a la computadora. Entonces busca un horario y un espacio libre de distracciones para poder dedicarte a hacer aquellas actividades que requieren de mayor concentración y en esos momentos deja el celular lejos silenciado y obligate a eso así podés focalizar. Organízate con agendas donde tengas visiblemente los plazos de trabajos prácticos o de foros por semana y así entonces vas a poder ir priorizando el orden de la realización de estas actividades académicas y vas a evitar apelar solamente la memoria que ya sabemos puede traer olvidos o retrasos. Intenta estudiar en un lugar con ventilación y con luz natural en lo posible. Cuida la postura cuando estés frente a la compu porque vas a tener que estar muchas horas. La postura ideal es los codos apoyados sobre la mesa a 90 grados respecto de los hombros, los pies apoyados en el piso 90 grados respecto de las caderas, la espalda apoyada sobre la espalda de la silla y la altura de la pantalla a la altura de los ojos. Procurá cuando tengas que estudiar o elaborar algún trabajo práctico tener todo lo necesario ahí cerca para evitar ir y venir y entonces despertar. Y recordá que participar en los foros es muy importante para poder mantenerte activo y en constante comunicación con los docentes y con tus compañeros. Y ahora sí, a estudiar mucho y a cuidarse.